Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Bueno, y quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo sacar un crédito en la aplicación de Mercado Pago. Antes de arrancar, te quiero pedir que te suscribas y destroces el botón de gusta, que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Ahora sí, entrando en tema. Para los que todavía no tienen la aplicación instalada, recuerden que la pueden encontrar en el Play Store de su teléfono como Mercado Pago y va a figurar con el siguiente ícono. Así que hacemos un clic ahí y la instalamos. Una vez que ya la tenemos instalada, que ya hicimos todo el proceso de validación de todos los datos que nos va pidiendo la aplicación para poder ingresar, ingresamos a la aplicación. Yo en este caso tengo un pin de seguridad, que en caso de que me lo roben o que yo lo pierda, de esta manera el usuario no puede ingresar a mi cuenta. Así que bueno, entonces una vez que ya tenemos instalada la aplicación es muy probable que no nos aparezca la opción de Mercado Crédito, ni ahí, ni en la parte de acá abajo, que también la podemos encontrar en la parte de más. Hacemos un clic ahí. Y acá si ustedes prestan atención, dice Mercado Crédito. Cuando ustedes recién instalan la aplicación, no les va a aparecer esta opción. Así que la tienen que activar. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Nos vamos acá a la parte de ayuda. Vamos a hacer un clic ahí. Y acá nos dirigimos hasta la parte donde dice Créditos. Seleccionamos. Acá nos vamos hasta donde dice Para Compradores, que es acá abajo. Hacemos un clic ahí. Y acá nos dirigimos a Cómo activar Mercado Crédito. Así que hacemos un clic ahí. Y acá directamente vamos a la primera opción. Así que vamos a hacer un clic ahí. Bien. Una vez que se nos explica todo este menú, para activarlo tenemos que hacer un clic ahí. Y acá nos va a ir diciendo el paso a paso para que lo activemos. Generalmente nos piden otros datos más. Y ya lo vamos a tener activada en 48 horas. ¿Sí? Acá arriba dice que puede demorar hasta dos días hábiles, que vendrían a ser las 48 horas. Bien. Entonces, ¿en qué puedo utilizar este monto disponible de Mercado Crédito? Lo puedo utilizar en todo lo que es compras dentro de la aplicación de Mercado Libre. Y también puedo pagar servicios dentro de la aplicación de Mercado Pago. Entonces decís, bueno, no. Entonces no me sirve. Porque yo en realidad quiero sacar la plata de Mercado Pago. Para esto hay otra opción que te da la plataforma de Mercado Pago. Que es un préstamo personal. ¿Sí? Así que entramos. Una vez que ya tenemos habilitada la parte de Mercado Crédito. ¿Sí? Vamos a entrar a la solapita que tenemos acá. O por el más. Recuerden que también la pueden encontrar. Seleccionamos ahí. Y acá nos va a decir el monto disponible que tenemos dentro de lo que es Mercado Crédito. Y nos va a dar otra opción. ¿Sí? Que se llama sacar un préstamo personal. Para esto, antes de mostrarles cómo se saca el préstamo personal, les voy a mostrar cómo se activa también. Es todo el mismo proceso. Tenemos que ir a la parte de arriba, a la superior derecha, a la parte de ayuda. Y ahí vamos a entrar en Créditos. Vamos para Compradores. Y acá seleccionamos la otra opción que dice Préstamos Personales. Seleccionamos ahí. Bien. Y acá elegimos la primera opción. ¿Cómo hago para pedir mi préstamo personal? Selecciono ahí. Bien. Fundamental. ¿Necesito cumplir algún requisito? Bien. Es posible que solo te pidamos algunos datos. Recordá que debes mantener un buen historial y uso de tu línea de crédito para acceder a un préstamo personal. En caso de que aprobemos tu solicitud, recibirás el dinero en tu cuenta de Mercado Pago. Y podrás usarlo como prefieras. Esto quiere decir que ustedes pueden retirar el dinero. No solo usarlo en la aplicación o con la tarjeta de Mercado Pago. Lo pueden retirar y transferírselo a cualquier cuenta o retirar en mano. Si van a retirar en algún tipo de Rapi Pago o algún comercio donde les pueda dar la plata. Bueno. Acá dice Compré con Mercado Crédito. Estoy al día y no veo la opción para sacar un préstamo personal. Si aún no recibiste el email o notificación, no te preocupes. Siempre estamos analizando la posibilidad de brindar préstamos personales y que cada vez más personas puedan adquirir uno. Bueno, ¿qué nos dicen con esto? Que la opción, o sea, lo va habilitando la empresa, pero a medida que se van agrandando la parte de todo lo que es préstamos. Porque imaginate que todos los habitantes del país quieren pedir un préstamo. Bueno, esto quiere decir que ellos obviamente no le van a poder prestar a todos. Así que si vos tenés un buen historial de compra, automáticamente ellos van a ir otorgando a estas personas que tienen mejor historial de compra dentro de la aplicación. Bueno, entonces, una vez que nosotros ya cumplimos con todos estos requisitos y ya tenemos la opción de lo que es préstamo personal. Así que directamente seleccionamos acá la opción, saca un préstamo personal, seleccionamos ahí. Y esto es muy sencillo. En este caso voy a simular estos 15 pesos que es el mínimo. Pero ustedes pueden poner el monto que ustedes deseen siempre y cuando dentro de su límite disponible. Así que ponemos siguiente. Acá me dice las cuotas en cual lo puedo sacar. Yo en este caso voy a poner una cuota sola. Pongo siguiente. Bueno, y acá me da el detalle de cuánto voy a pagar de interés. Yo pido 15 pesos y voy a estar pagando 16,37. Así que sería un peso con 37 por esa única cuota. Y recuerden acá siempre evaluar si realmente les conviene o no. Vean la tasa de interés. Así que eso lo dejo a su criterio. Bien, entonces acá pongo sacar préstamo. Pongo mi boya digital. Le puedo pedir su huella digital o lo que es un pin también. Así que bueno. Bueno, ahora pongo por ahora no esto. No me interesa. Y listo. Acá me dice ya tenés 15 en tu cuenta de Mercado Pago. Es así de rápido que se acredita. Tanto como 15 pesos si pedía los 63,000 pesos que me figuraba en monto disponible. Me aparecen en mi cuenta si yo lo pido. Así que bueno. Recuerden que... Bien, a ver. Pagar. Hacemos todo para atrás. Y ahí ya está acreditado. Voy a la parte de movimientos. Y acá me dice que ya fue acreditado esos 15 pesos. Así que ven que es súper, súper rápido. Bueno, también ese monto cuando ustedes ingresan puede ser chiquito. ¿Sí? El monto disponible. Así que hay una forma de aumentarlo. Se lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan ver tranquilo. Y que no se haga muy extenso este video. Así que bueno amigos. Cualquier consulta me la dejan en la parte de la descripción. No tengo problema en ayudarlos. Y sin más nada que decir. Les mando un abrazo enorme. Y que anden muy pero muy bien.